Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal. Son las 8 y media de la mañana y recibimos en punto de encuentro al secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores de Antel, el secretario general de SUTEL, Gabriel Molina. ¿Cómo le va, Molina? Buen día. Buenos días, Mariano. Buenos días, Cecilia. Un enorme abrazo para ambos. Gracias por atendernos. Un abrazo. Gabriel, falta un mes para el referéndum contra la ley de urgente consideración y si uno ve los números de las encuestas de intención de voto, el partido parece difícil para ustedes, para los defensores del sí. Cifra da un 12% de diferencia a favor del no, equipos un 10%, ahora va a salir la de factum esta semana, pero la última dio 12 de diferencia y por ahí anda la cosa, no es una diferencia tan acotada. ¿Cómo van a ser para revertir la historia en estos 30 días que quedan? Bueno, pues las mismas encuestas daban con la recolección de firmas y nosotros hacemos un poco de memoria que no íbamos a llegar y la sensación de la gente abajo era muy distinta al resultado de las encuestas. En este caso, para nosotros que andamos en la calle todo el día conversando con uruguayos y uruguayas en todos los barrios de Montevideo y en la localidad del interior, lo que sí vemos es que hay una animosidad muy importante respecto del querer saber más sobre la luz y de arrimarse a acompañar el voto por el sí losado. Igual una cosa es llegar a las firmas, que era dificilísimo y lo lograron, y otra cosa más complicada y realmente más cuesta arriba, digamos, es ganarle al no en un referéndum y llegar al mínimo que necesita el sí para superarlo y para derogar los 135 artículos. Está claro, ustedes son conscientes de que es mucho más difícil este partido que el de las firmas. Sí, Mariano, claro, pero tú me preguntaste por el tema de las encuestas. Claro, sí, sí, porque las encuestas no dan una diferencia chiquita, no dan una diferencia que esté dentro del margen de error, es superior. Exacto, y nosotros lo que vemos es otra cosa distinta, después lo que pasó con las encuestas también fue el tema de las firmas. Ahora, la segunda pregunta que nos haces vos, todos sabíamos que iba a ser muy difícil, porque en esta instancia superior era evidente que el gobierno iba a salir a defender su ley de urgente consideración, aunque hasta el momento no hemos escuchado nada de algún tipo de argumento que defienda los 135 artículos. Solamente hemos escuchado que esta es una cuestión política y que el gobierno ha tomado la decisión de discutir solamente el tema de la luz con los senadores o diputados de la oposición al gobierno, dejando de lado la discusión importante que tendría que haber con todas las organizaciones sociales que acompañamos el proceso de firmas y el referéndum, que también hemos planteado discutirlo y hasta el momento no nos han dado ningún tipo de respuesta. ¿Ustedes solamente discuten con la oposición al gobierno, tanto sean considerados? Con sus pares, digamos, ¿no? O sea, ustedes sienten que el gobierno y el oficialismo, la coalición multicolor, los está marginando por ser sindicalistas. Y sí, es lo que está pasando, digo. Es más, creo que quieren colocar sobre la mesa la lógica de que esta es una disputa entre el gobierno y la oposición. Cuando no es así, nosotros no estamos contra toda la luz, estamos contra 135 artículos. Nosotros el 28 de marzo no se cae ningún gobierno, sea resultado que sea. El gobierno todavía tiene todo lo que va de este año, más dos años más, para seguirlo barrando, como así le parezca. O sea, esas cosas nosotros las estamos sacando del medio porque no es esa la discusión. Molina, hay un debate con Pereira. Como expresidente del PICNT, ¿no los representaría de alguna forma? O sea, que es debatir con la oposición y no con las organizaciones sociales, de todas maneras. ¿Y salir a debatir con las gremiales del agro, no les sirve a ustedes? Se han pedido debate, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema en debatir con quien sea. El tema es que hasta ahora no hemos encontrado eco para discutir con las distintas organizaciones sociales. Nosotros, por ejemplo, que tanto se nos ha criticado que salimos a defender el sí y la papeleta rosada para anular los 35 artículos. La Federación Rural salió a defender su ley. Así lo ha dicho una integrante muy importante de dicha federación. La Cámara de Industria y la Cámara de Comercio dijeron que también iba a salir a defender su ley a través de eso. Entonces, cada uno en su lado defiende lo que entiende que son los intereses que va a defender a través de el sí y de hecho se sabe, ¿no? Molina, al principio Mariano le hablaba de las encuestas que obviamente son intenciones, ¿no? De voto y no son números fijos. Pero sí hay números concretos que tienen que ver con la portabilidad numérica y el aparente éxito que está teniendo. ¿Ustedes por qué siguen defendiendo la postura de que la portabilidad numérica le va a traer pérdidas ante él cuando, por lo menos con los datos que se conocen hasta ahora, 2.500 clientes se han pasado a la empresa estatal? Por lo menos la competencia comercial que justamente en el mundo se ha desarrollado, se ha llevado adelante para evitar que en el marco de competencias que existen en distintos países del planeta exista un liderazgo en la competencia durante mucho tiempo. Para eso se creó la portabilidad numérica como un plan comercial. Por tanto, uno tiene que ver cómo se desarrolló en el mundo la aplicación de la portabilidad numérica. Y si uno ve en el mundo cómo desarrolló, va a encontrar claramente que las empresas líderes han perdido sustancialmente parte de sus negocios en el mundo. Por tanto... ¿Pero siempre comparando empresas estatales con competencia privada o está hablando también de casos en países donde la competencia es solo entre privados? No, en el mundo tiene la situación desde que existe empresa pública. Por lo tanto, lo que se hace es mantener que no exista un liderazgo entre las privadas empresas que compiten, que son multinacionales, muchas de ellas, que son las que compiten con Altao y Acá. En el caso de Chile, por ejemplo, la portabilidad numérica, lo que trajo es la desaparición de la empresa pública entera en Chile. En Chile desapareció. ¿Y en cuánto tiempo? Y lo que pasa es que se dio un proceso de competencia que se fue agudizando cada vez más aún hasta llegar al terreno de los precios. Y en el terreno de los precios no hay ninguna empresa pública, la nuestra tampoco lo podría hacer, no puede competir con precios, con empresas multinacionales que desarrollan sus negocios en el mundo. Por lo tanto, lo que sucedió fue que las multinacionales en Chile se terminaron fagocitando a la empresa pública de los chilenos. En nuestro país, si no tenemos cuidado, porque es muy apurado, que nos parece muy irresponsable, estar manejando números al barrer en menos de un mes y pico en el cual se aplicó la portabilidad numérica. Y esos números de las primeras semanas, Gabriel, no se pueden tomar como una señal, porque claro, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, se abraza a esas cifras y ya le confirmó al diario El País que en los primeros 40 días de aplicación de la ley de urgente consideración, gracias a la portabilidad numérica, Antel consiguió eso que decía Cecilia, 2.500 clientes nuevos, o sea, no son 2.500 nuevos, en la suma nuevos, digamos, altas y bajas, altas menos bajas, hay 2.500 de superávit. Saldo positivo. Saldo positivo de 2.500 y él dice que con esto ya en los primeros 40 días se nota que Antel le saca varios cuerpos a sus competidores privados. ¿Eso no es una buena señal en realidad para la empresa estatal? En primer lugar, nosotros nunca vamos a atacar nuestra empresa pública. Más allá de las opiniones que queremos políticas al respecto de Antel y las empresas públicas, en todos los espacios que se dieron de avance, por ejemplo, en el 2001 cuando se abrió la competencia, más allá de que nosotros la rechazamos, en el momento que se habilitó la misma, nos pusimos a trabajar renovadamente para que la empresa pública nos pudiera. En este caso, el 12 de enero se empezó con la portabilidad numérica y nosotros como sindicato fuimos a trabajar ese día con más ganas y con más fuerza para defender Antel. Lo que sí es claro, que en todo el dato que Antel ha hecho hasta el momento para lo que es la portabilidad numérica, un 0,35% que se ha aportado, nos parece que es mínima la expresión que dio como resultado algo que a los uruguayos les salió mucho dinero. Por lo tanto, hay que aclarar algunos números. El presidente Antel también habló de que había crecido en 50.000 y el que era una cosa así. Pero lo que me parece que esa cifra está metiendo todo para adentro. Por ejemplo, si tú tenés contratos que se vencen mañana, y estamos hablando alrededor de 30.000 contratos, y se vencen mañana, y en el día de hoy, que todavía los tenés, antes de que el contrato se termine, vos los fidelizás y los seguís manteniendo porque los 30.000 se quedan en aquel con un nuevo contrato, no podés decir que son nuevos ingresos. Lo que hiciste fue un plan comercial para permitir con eso que los 30.000 que se terminaban el contrato se quedaran en Antel manteniendo un nuevo contrato. Pero no son nuevos, ya estaban. Por tanto, en esas cifras que el presidente Antel ha manejado, ha manejado muchas cosas que no tienen nada que ver con la cuestión de la portabilidad numérica. Y en este contexto, nosotros lo que debemos decir es que también tiró por tierra, lo que acaba de decirse de él, aquellos de que lo que nos dijeron durante mucho tiempo de que el número iba a estar nuestro. Ustedes recordarán que tanto Antel como la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y como el propio ministro de Industria decía que esto de la portabilidad numérica iba a permitir que el número fuera nuestro, y nuestros sindicatos decíamos que no iba a estar nuestro. Bueno, el efecto está que de 7.900 que quisieron portar, hubieron 3.900 que no lo pudieron hacer porque tenían deuda con las empresas que habían contratado sus servicios. O sea, que el número nunca es tuyo. En ese caso, pero si sos moroso no te podés ir, Decis. No te podés llevar el número. Digo, o te vas y pero dejas el número. Sí, para ese número. Bueno, pero no es de la persona porque no está al día con sus cuentas. En el caso de que esté al día, sí puede llevarse su número. Si sos buen pagador, te llevas el número. Pero el número no es tuyo. Está demostrado que no. Lo único que se me ha dicho es que el campeón de empresas ha tenido el número. Pero el número, como dijimos, únicamente nosotros, como lo hemos escuchado, es la cantidad de las empresas. Decimos que el número nunca es tuyo, el número sigo siendo de la empresa, como las frecuencias que circulan en el país, no son de las empresas, siguen siendo del Estado uruguayo. Bueno, pero eso no se puede leer como que el número es tuyo si sos buen pagador acá en Uruguay. Claro que se puede leer como un buen pagador. Lo que pasa es que sin aportinar lo que nos decían, que se podía cambiar sin ningún tipo de inconveniente. Y nosotros decíamos que el número no es tuyo, es de la empresa, y si vos tenés contrato vigente con la empresa tal o cual, y vos tenés deuda con la empresa tal o cual, no ibas a poder portar. Y de hecho se dio lo que el sindicato decía. Digo esto simplemente para aclarar algunos comentarios como que nos atrasan de mentirosos, y nosotros no hemos mentido. Hemos dado la información y la opinión que nosotros recabamos a nivel internacional de cómo se iba a comportar la portabilidad numérica en nuestro país. El presidente de Antel dio otras cifras también en estos últimos días, dialogando con el diario El País. Además de ese balance positivo de 2.500 usuarios que llegaron de las otras compañías, Gurméndez, a ver, acá está, Gabriel Gurméndez asegura que en las primeras cuatro semanas del año, Antel obtuvo 26.000 renovaciones de contratos, más del doble respecto a enero de 2021, y una cifra que no se alcanzaba hacía siete años. O sea, para Gabriel Gurméndez, este es el mejor enero de Antel en cinco años. ¿Es así? Eso no se puede, no se discute. Lo que sí queremos decir claramente es que esto no tiene nada que ver con la portabilidad numérica. Son simplemente planes comerciales que se han renovado, como históricamente se han renovado siempre. Si nosotros vamos a la historia de Antel, vamos a encontrar que hubieron momentos en el proceso comercial de la propia empresa pública, ha tenido un crecimiento enorme, producto de lo que muchos turuguayos contrataron servicios. Es más, en el momento que se declaró la emergencia, ahorita ya que vino con esto a otra parte, es que muchos turuguayos pidieron un contrato para tener internet. Muchos turuguayos. Y Antel creció enormemente. El del 20 de marzo ya verá que en el 2020. Pero estos números que está dando Gurméndez, ¿de alguna manera no estarían demostrando que no es dañina para la empresa estatal la portabilidad? Bueno, pero muestra que la empresa estatal puede competir, por lo menos en esta nueva situación, con la portabilidad incluida. Sí, sí, sin duda. Digo ante los que ustedes mencionaban que podía perder esa competitividad con la portabilidad. Claro. 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 Hasta después del referéndum, según ustedes. cuando el propio sindicato a través de la intimación les planteó que suspendieran todo lo que era por la portabilidad numérica hasta tanto y cuanto el pueblo uruguayo el 27 de marzo por su voto no se expresara y nunca nos respondieron ¿por qué está esa intimación judicial que ustedes hicieron para que no se aplicara hasta el referéndum? nunca nos respondieron quiero decir sí o no se le dio trámite en la justicia es lo que se dijo se le dio trámite pero ahí quedó quedó en eso sí, sí pero quedó ahí la propia intimación empieza y termina con ella misma lo que sí perece es una respuesta la respuesta es sí o no y ninguna de los organismos por los cuales nosotros intimamos hablamos de antel hablamos de poder ejecutivo porque le hicimos llegar al Presidente de la República en la Corte Ejecutiva la notificación de la misma al Comité de Portabilidad y a la propia UCEC la única que dio algo de opinión porque no fue respuesta fue la UCEC que dijeron que hacían lo que estaban haciendo y que iban a seguir para adelante porque la ley y la Constitución se lo permiten nosotros nunca consideramos la ley y la Constitución la intimación era porque dentro de unos días íbamos a tener un referéndum con la expresión del voto algo más libre que eso en nuestro país no existe por tanto le habíamos planteado la intimación suspenderlo de la portabilidad y a esa intimación nunca nos respondieron esa es una realidad Gabriel Molina Secretario General de SUTEL muchas gracias por estos minutos en la Mañana Universal por favor Mariano y Cecilia estamos a las jóvenes agradecidos nosotros por este espacio porque no siempre tenemos la posibilidad de dar nuestra opinión al respecto de un tema tan sentido como este así que en nombre de los trabajadores de Ander y del sindicato les agradecemos mucho este tiempo y este espacio que nos invitamos gracias a ustedes abrazo que pasen bien punto de encuentro punto de encuentro chau Gracias.